Corra muchachos Por culpa de una jugada, de una jugada de cinco pesos Que se formó allí en el villar Corra muchachos que ahí viene la policía Pero que corra muchachos que ahí viene la policía Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte atrás Con cuarto bate en el guía y tres minutos a la parte atrás Anda cojando a Julito que con un taco le dio a Caquito Y se lo llevaron pa'l hospital Por culpa de una jugada, de una jugada de cinco pesos Que se formó allí en el villar Corra muchachos que ahí viene la policía Corra muchachos Si te agarras te metes preso para siempre Corra muchachos Húyere, huyere, huyere que te agarra Corra muchachos Húyere que viene el hombre ¡Húyere, huyere! ¡Húyere, huyere! ¡Húyere, huyere! Corra muchachos Corra muchachos Ya no te ocupe de ese Caquito No, no Corra muchachos Que busquen siempre, siempre a Julito na' más Corra muchachos Huye tú, huye tú, huye tú, huye tú, huye tú Corra muchachos Por culpa de una jugada Vaya para los borinqueños Corra muchachos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!